Música Yo consumo local La unidad es el motor de nuestra economía local Por mi identidad, mi cultura y mi raíz Yo consumo local Yo apoyo al aprendedor local Soy Atitlán, consumo producto local Yo apoyo a los de mi entorno ¿Y tú? Apoyándonos saldremos adelante Ya estamos cerca de salir de esta crisis Atitlán, te esperan Música 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 Música